La nueva política de la P.U. es... ¡Adriana del Río! ¡Momento! André no puede estar ya lejita. ¡Ah! Porque cuando llenó sus sentidos, su firma se salió de la rayita. ¡Ay, por favor! ¡No hay ninguna regla que diga que eso está prohibido! De hecho, el libro de los mandamientos de una política dice... La firma de la candidata jamás debe pasar la rayita. Por cierto, Aden. Está descalificada. ¿Qué? Descalificada.